Hoy unión hará que todo va a ir Hay millonarios y mendigos Si tenés un tiempo libre, ven Quiero llevarte a ver Descubrir que tú quieres bailar El mar que yo te vuelve a bailar Casi cuarenta y dos Descubrir el ballista De la canción que siempre quiero cantar Casi cuarenta y dos Te he cantado por ese ingenio de su sol Y con guapos al oeste Que viste el tontón Y es el lugar Donde verás A la mafia que te va a venir Casi cuarenta y dos Y con guapos al oeste Que viste el tontón Y con guapos al oeste Y con guapos al oeste Que viste el tontón Y un酷 Y con guapos al oeste Que viste el tontón Que viste el tontón Y con guapos al oeste Gracias.